Y adentro de un viejo violizallero, doncito quiso sacarle a Salabina, su quichua, pa' cantar en cualquier parte. ¡Y eso es Luis! ¡Y eso es Luis! Son coitas, chacarenata, y un sonco y salabinero, corazón de chacarera, corazón salabinero. Reflejos son de su infancia, el quichua con que habla y canta, mensajes del campesino, reflejos de su añoranza. ¡Ah, este vuelo es pa'l colesterol, che! ¡Vámonos más! Sonoro, violín, silvestre, corazón de chacarera, siguen sonando sus cuerdas, iluminando a su estrella. ¡Fiesta, fiesta, fiesta! Con él la tierra en su pecho, está sonando un sencerro, en la espesura del monte y el alma del santiagueño. ¡Y no más! Son coitas, chacarerata, un sonco y salabinero, corazón de chacarera, corazón salabinero. ¡Fiesta, fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! Gracias por ver el video.